Vamos, muchachos, moviendo esos deditos que necesito los copetes. Cacho, ¿cubriste la carrera? ¿La del autódromo? No, la de embolsados. Ricardo, ¿para cuándo la nota de tapa? Jefe, ¿qué saco del reportaje de la BD? Las plumas. ¿Cómo? ¿Que renunció quién? Confirmalo, viejo. Y me tomo cinco minutos, me tomo un té. La pausa son cinco minutos y la Virginia es el té.